Baby, es que tú eres mí, lo que te haría Say it with me now, I'm a Yo también tengo una jipeta La tengo polestia con todo mi shoddy Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Bitch, I'm a ghost I could go on for days in case Yeah, I do the most Wait, wait, wait Vamos a ver el amor, I don't want no time to be late I'm in a baby, don't you see, it's a llamazón Ay, I'm in a bitch in a bitch Yeah, me never, but I don't ever see that Policía, me dejaste Solo lloras, no hay que me enamoró De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Yeah, we Randy Kiko el Crazy Se acabó La cuarentena Se acabó El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó La cuarentena Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiera más tiempo Y la generación es por ahí Hoy se me dejaste Solo llora Estoy que me enamoro De la nalguita Pisa que invita Cara de ángel Pero maldita Cuando ella mueve la chapa El piso lo atrapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo atrapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo atrapea Pisa que está enterita Tiene tremendo Está tan linda Está tan rica Tiene tremendo Yo también tengo una rispeta La tengo volantea Contra mi sherry Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube Para la story Con mi pompón Ronca Pero no pueden Con mi pompón Con mi pompón Y si hay alguien Que me rompa Porque no pueden Con mi pompón Con mi pompón Con mi pompón Esperando Le gusta Face Mamá 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 Suelta Mamá Dejosa Y quilla Que yo sé Que está revuerta Tú quieres que te toque En la cintura Completa Quieres que te baile Y te dejan Pum, 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 pum Dejosa Mamá 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 What to do With that big fat Boy Wiggle, wiggle Yeah Wiggle, wiggle Wiggle Y en un mundo De guerra Solo tú me das Paso Y es que tú Tiene una mirada Que me encanta Baby Y un cuerpecito Que a mi mente No vuelve Está fecha Pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas Enrolar entre tus nalgas Mami Tú me encanta Baby If you wanna Sit somewhere And Pussy This dude named Michael Used to ride motorcycles Dick bigger than a tower I ain't talking about I-Face Real country ass Nigga Let me play with this rifle Pussy put his ass to sleep Now we calling me Nyko Now that Bang, bang, bang B-C Corvette, Corvette How it been in a Motherfuckin' jam Like that Him and they dead Him and that Like that They were like Pop Why you all like that Why you tall like that Why you all like that Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you